Todo el mundo reconoce lo que es el famoso local, lo que no lo conocen son las autoridades incompetentes de esta provincia. Nosotros como bloque de junta de vecinos exigimos la construcción de inmediato en el presupuesto participativo, la construcción de local que le pertenece a esta comunidad. Así lo manifestó el bloque de junta de vecinos del sector Hermanas Miraval en esta ciudad de San Francisco de Macorís, quienes aseguran la construcción del club es de prioridad para sus residentes. Lamentablemente el alcalde alega que el terreno tiene problemas, no tiene ningún tipo de problema, ningún tipo de problema. Ustedes pueden indagar con los vecinos y preguntarle para que el alcalde sepa de inmediato que no tiene ningún tipo de problema y que la comunidad requiere la construcción de este club ya que tantos jóvenes lo necesitan. Manifestó que en numerosas ocasiones han llamado la atención de las autoridades y hasta la fecha no reciben una respuesta. A usted le llega un presupuesto y es para eso, para construir, no para sembrar mata en la libertad. Construya lo que en realidad las comunidades requieren. Haga lo que le corresponde, señora Lesdía. No, a usted lo pusieron ahí, no para ser jardinero. NTN, Giovanni Paulino.